Hola chicos, ¿cómo están? Hoy vamos a mirar las cartas de Pokémon que tengo Y empezamos con esta Después la otra es esta Que es casi igual No, la otra es nada que ver Pues salimos con Charizard Después con este Charizard Después con el otro Charizard Con este No, por ahí Con este Y con este Después vamos con este Charizard Este A ver, este Después vamos con Este normalito Después Este que no lo había visto en mi vida Este plateado Este Este Miren, si no se dan cuenta Este lo tengo repetido Porque vieron, mira ¿Vieron esto? ¿Viste que son iguales? ¿Vieron que son iguales? Uno es normal Y el otro es Uno es normal Y el otro es legendario No sé que lo tengo repetido Después este Otro Charizard Este Normalito Después este También es normalito Este normalito Y después Salimos con Este sobrecito Este sobrecito Y este sobrecito Tenemos Tres sobrecitos Ahora Ahora vamos a guardar Todo Esto va en la caja Si, guardamos juntos Bueno Aquí Guardamos Junto Y No sé Porque No puedo tener la cámara Entonces no puedo Bueno Vamos a guardar Acá Ya Voy a seguir Voy a seguir Jugando La Play De una Play Xbox 360 Y Después voy a Ser Jugando Con Algunos Amigos Ahora voy a Juntar Todo Todas Las cartas Todo Los Charizard Y Nuestros Son Vamos a poner Acá Le voy a poner Este papelito Porque Así no se Entreveran Pongo este Y el otro Así lo hemos Entreverado Obviamente Lo hemos Entreverado Y Este va acá Uno por acá Y El otro Por acá Y Bueno chicos Acá están Todas mis Gatos Estas Lo son Y Vamos a Guardarlas Las vamos A guardar A De 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 Pokémon Y Bueno chicos Ya vamos A terminar Porque Tengo que ir A acostar O no se Miren Mi Este 460 Primero tenemos Este juego Que no me dejan Jugar Después tenemos El Call of Duty Muy simple De play No es una Playstation Después este Que se ve como Ni dos Y Avatar FIFA FIFA Y Ya está Bueno Chau chicos Nos vemos en Otro video Chau Chau Chau